muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que como estáis viendo vamos a ver esta máquina corta botellas o corta vidrios en esta ocasión vamos a ver esta máquina de la que siempre he tenido bastante interés pero que a través de los vídeos que he podido ver no me daban seguridad de que esta máquina realmente funcionase así que durante toda esta semana he estado comprobando y cortando distintos botes queréis ver el resultado pues vamos allá no te lo pierdas sigue hasta el final porque es muy breve pero muy interesante bueno pues si os parece vamos a comenzar con esta primera prueba en el que vamos a colocar un pequeño bote alargado y ajustando la máquina haremos esa pequeña marca o muesca a través de esa rueda de vidria y nos va a ayudar después ya que la máquina en sí misma no va a cortar este bote sino que lo vamos a hacer después con un contraste de calor frío así que como veis simplemente ajustamos los rodillos de apoyo y ese tope trasero para marcar el punto exacto donde queremos que haga esa marca giramos levemente con una ligera presión escucharemos un pequeño clic 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 como la rotura justo antes de un vidrio pues esa pero no hay ningún problema simplemente esa muesca quedará totalmente marcada y será a continuación cuando realizaremos el contraste térmico para lograr quizá que rompa no lo sé lo veremos a continuación así que uno de los métodos que yo he utilizado es este en el que utilizamos una vela para aplicar calor y concentramos muy muy bien ese calor en el punto donde hemos realizado la muesca y a continuación cuando vayamos escuchando poco a poco como va resquebrajando el cristal no hay ningún problema tener mucho cuidado pero aunque lo escuchéis no va a llegar a romper por suerte por este método no estalla el cristal pero sí que oiréis muy levemente ese rotura del vidrio conforme apliquemos calor y a continuación aplicándose contraste frío si lo hacéis bien y tenemos suerte a la primera puede romper como fue este caso en este caso fue muy sencillo me sorprendió bastante porque no sé si os he dicho pero a lo largo de esta semana he podido hacer unos 10 botes y ninguno ha roto por el mismo punto la verdad es que como estáis viendo este sistema no es muy fiable pero veremos uno próximo a continuación ya que veremos si de esta forma o de otras podemos hacer un corte preciso ya que nos interesa que el corte sea perfecto para evitar tener que corregir y además si hacemos muchos nos costaría muchísimo dinero bueno y como habéis visto el método anterior podemos decir que sí que ha funcionado pero el corte no ha sido del todo perfecto un segundo el método es aplicando agua hirviendo sobre ese mismo punto veremos a continuación si realmente conseguimos romper de forma perfecta sobre la muestra que ya hemos realizado aunque no lo habéis visto he vuelto a realizar la muestra a través de nuestra máquina corta botellas el procedimiento es el mismo lo único que cambiamos es la vela por agua hirviendo esto es una jarra que calienta agua y son aproximadamente dos litros así que aplicando en el punto exacto donde hemos hecho la muesca también tendríamos que conseguir como he visto en muchísimos vídeos romper por ese punto pero conseguiremos esto en breves segundos lo vamos a ver en esta ocasión sí que os puedo decir que hay que aplicar muchísimas veces agua caliente hirviendo porque no se concentra igual forma que cuando aplicamos calor con una vela y la verdad es que mucho me temo que no va a cambiar mucho porque a pesar de que ellos siguen otras pruebas conseguí romperla sí que también os tengo que decir que en esta ocasión no y en otras muchas lo apliqué y lo conseguí después de muchísimo agua hirviendo así que como veis tampoco hay nada seguro bueno como habéis visto no hemos logrado con agua hirviendo cortar esta botella así que dije vamos a comprobarse de igual forma podremos cortarla con esta así que os tengo que decir que la verdad costó bastante más tiempo cortar con la vela el bote así que posiblemente haya influido que hayamos aplicado agua hirviendo sobre toda la superficie de esta forma no ha concentrado el calor y nos está costando bastante tiempo sí que tengo que decir que finalmente como vamos a ver a continuación la botella o el bote rompe pero rompe de una forma como vais a ver muy muy mala la verdad es que tanto un método como otro no me da ningún tipo de fiabilidad para llevarlo a cabo de forma muy muy repetida ya que si tengo que hacer un montón de vasos por ejemplo posiblemente uno de cada diez solo tenga éxito y corte perfectamente por donde yo quiero así que bueno aquí os dejo las dos soluciones y espero que hayáis disfrutado y ahora conozcáis un poquito más esta máquina y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós